Nuevas inversiones y programas de bienestar comunitario son parte de los logros que impulsó la Cámara Minera de Nicaragua durante el año 2021, según las estadísticas presentadas por dirigentes gremiales. Desde nuestra visión de minería moderna, ambiental y sostenible, hemos enfocado nuestro esfuerzo para poder desarrollar y sacar adelante los retos que nos planteó el 2021. Hoy en día, los modelos de negocio suponen generar valor a las comunidades. Por ello, enfocamos este año en las siguientes acciones. Iniciamos con la realización de nuestra asamblea, en la cual reconocimos a las empresas y realizamos un homenaje póstumo a mineros que dejaron un legado en las nuevas generaciones. Desarrollamos con éxito la primera feria minera del cemento concreto y agregado, en la cual participaron más de 60 expositores y pudimos mostrar el impacto y el potencial minero que tiene el sector hacia la economía y hacia los diferentes sectores de la economía nicaragüense. Durante el evento de cierre de años, se premió a destacados empresarios del sector, quienes han sumado esfuerzos para el desarrollo de la minería responsable en el país. Este esfuerzo, este almuerzo por el cierre de año, es un espacio que debemos aprovechar para evaluar el camino recorrido y visualizar los retos del 2022 y que detallamos a continuación. 1. Consolidar el sector minero metálico como primer producto de exportación, apoyado por las inversiones de Calibre, Genco, Plantel Los Ángeles y Maco Mining. Y el inicio de operaciones por la construcción de Minala India. 2. Continuar la generación de inversiones en exploración y proyectos nuevos que nos permita alcanzar los mil millones de exportación, aportando divisas y empleo de calidad en las comunidades mineras. 3. Fortalecer las buenas prácticas ambientales, salud, salud ocupacional y trabajo en la implementación del convenio de Minamata para contribuir a la reducción del uso del mercurio. 4. Creamos oportunidades para el sector de minería no metálica, consolidando sus operaciones para garantizar infraestructura productiva y la construcción de ciudades resilientes. El oro es el primer rubro de exportación de Nicaragua, según las estadísticas oficiales. Marcos Medina, Noticias 12.